Hola, en este bloque hablaremos del canal de distribución. Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor de la manera más completa, eficiente y económica posible. Está formado por el conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto para que llegue a manos del cliente. Cada segmento del cliente estará ubicado en un enclave específico, tendrá una forma determinada de relacionarse con el entorno, tendrá unos hábitos de consumo diferentes, en definitiva será diferente. Por tanto, el producto debe ser entregado de forma efectiva. De nada sirve tener una solución óptima si al final el cliente no llega a conocerla. De ahí la importancia de la elección de los canales de distribución. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de canales de distribución? Entre ellos podemos mencionar internet, puntos de venta propios, tiendas de socios o mayoristas, catálogos, puerta a puerta, entre otros. Muchas gracias por su atención.